Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y vamos allá con nuevas fases de Sonata de Primavera. Nos habíamos quedado en la fase 2-1 y aquí como podéis ver necesitamos una peluca. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a cambiar para ir a clase y yo sigo bastante rayada por un lado porque no sé qué le ha pasado a Lee para que dejase las competiciones y por otro lado porque todavía sigo teniendo dudas sobre mis objetivos musicales. Estoy aquí en clase practicando con Park Jong-un y me pregunto qué le habrá motivado a ella para estudiar música. Después viene el decano Curtis a decirnos que está muy satisfecho con los resultados de nuestro examen porque todos hemos mejorado mucho. La gente aprovecha para hacerle preguntas y yo pues no soy menos. Cuando ya él se queda a solas me acerco y le digo que todavía sigo sin encontrar la respuesta a la pregunta que me hizo la última vez que hablamos. Él me dice que es normal sentirse perdido en el proceso de aprendizaje. Le pregunto si considera que es anticuado tocar al pie de la letra las partituras y él responde que el grado de dificultad de una pieza no es un factor decisivo para determinar si esa obra es buena o mala. Que la música es un idioma que traspasa fronteras y que una obra no se limita única y exclusivamente a la partitura sino que es la comunicación del alma. Me dice que enriquezca la melodía con mis emociones y que así veré mejoras. Además me aconseja escuchar la música de los demás. Después me despido de él y me voy a una sala de música. Pienso que desde que conocí a Park y a Lee mi comprensión musical ha cambiado bastante y necesito hablar con alguien sobre música pero sin entrar en temas técnicos. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Podemos hablar con Park o bien con Lee. En este caso yo solamente puedo elegir a Lee porque en la fase 1-7 he elegido la opción de esperar en el conservatorio a que deje de llover. En caso de que en la 1-7 hayáis elegido salir para tomar un taxi podríais elegir la opción de arriba. Yo en este caso voy a elegir a Lee. Luego repetiré la fase 1-7 para elegir a Park. Pues me dirijo a la sala de piano pero antes de llegar me encuentro a Lee en el pasillo. Y claro, como no sé todavía qué voy a decirle pues decido evitarle. Cuando ya decido ir en su búsqueda él ya no está en el pasillo. Sin embargo oigo el sonido de un piano, lo sigo y llego a la sala donde él está tocando. Me disculpo con él por cómo le traté la última vez y le digo que tiene razón porque yo estaba obsesionada con tocar sin cometer ningún tipo de error. Él también dice que me debe una disculpa porque no debió juzgarme como lo hizo la última vez. Me dice que técnicamente soy muy buena pero que debo confiar en mí misma y en lo que me apasiona. Mientras charlamos se pone a nevar y él pues se pone a tocar un villancico. Y aquí se acabaría esta fase y se os desbloquearía la fase 2-2. Para desbloquear la fase 2-3, os lo voy diciendo ya, se desbloquea de dos formas. O bien después de jugar la fase 2-2 o bien porque hayáis elegido hablar con Park John A en la fase 2-1. En este caso yo lo que voy a hacer es rehacer la fase 1-7 como os he dicho para hacer todos los diálogos que teníamos pendientes con Park se me va a desbloquear la fase 2-3 después de jugar la 2-1 y además es que voy a necesitar la opción de la 1-7 para más adelante. Entonces ahora lo que voy a hacer en vez de seguir por la 2-2 es irme a la fase 1-7 y aquí voy a cambiar la opción y voy a elegir salir para tomar un taxi. En este caso me encuentro con Park John A, veo que ella tiene un paraguas y las dos nos dirigimos a la parada del bus. Por el camino ella me cuenta que su familia le ha dado la espalda porque ella quiso estudiar música y que ni siquiera le dan dinero para vivir. También me cuenta que viene de trabajar. Después llega el autobús, nos despedimos y yo llego a casa y aquí pues ya es diálogo repetido porque hablo con mi madre y le cuento que el viernes va a ser mi examen pero ella no sabe si va a poder acudir. Después me voy a ir a la fase 1-9 porque aquí es donde había una opción que solo podíamos elegir a Park si habíamos elegido la opción del taxi en la 1-7 entonces en este caso pues vamos a elegir a Park John A pensamos que a lo mejor habrá sido ella la que me ha dejado el ramo de flores y me encuentro con Lee y pienso si debería preguntarle por qué decidió actuar con Park John A en vez de conmigo pero finalmente decido no hacerlo y bueno pues él se va al edificio de música y aquí se acabaría la fase 1-9, esa sería la única diferencia. Y ahora vamos a rehacer la fase 2-1 y en este caso como hemos elegido en la 1-7 salir para tomar un taxi ya podremos elegir la opción de Park John A para hablar con ella. A mí me gustaría preguntarle cómo expresar conceptos abstractos al tocar. Oigo una melodía, la sigo porque me recuerda al estilo de tocar de Park John A y me acerco a la sala de música de la que procede y efectivamente allí está ella tocando. Pienso en interrumpirla pero finalmente decido no hacerlo. Me quedo escuchando y veo que comete un error en una parte de la pieza y ella se para y repite ese fragmento varias veces hasta que deja de cometer ese error. Y entonces me quedo pensando que tal vez la he juzgado mal al pensar que ella era muy perezosa al tocar. Me quedo escuchando su pieza porque su música me tranquiliza y decido cuando termina regresar al aula. Y aquí se acabaría la 2-1 y en este caso se desbloquearía la fase 2-3. Pero como os digo la fase 2-3 también se desbloquea después de jugar la 2-2 entonces no sería necesario para desbloquear la 2-3 rehacer la 1-7. Yo he rehecho la 1-7 porque es una opción que necesitamos para más adelante concretamente para la fase 2-5. Bueno pues vamos entonces ahora a la fase 2-2. Aquí necesitamos a Park a nivel 4. Voy a recoger mis cosas para irme a casa y me encuentro con Park John A. Ella me propone que vayamos a casa juntas y me dice que no le da tiempo a practicar porque tiene que ir a trabajar. Me pide ayuda para tocar una pieza y aquí tenemos la decisión de esta fase. Podemos rechazar educadamente, ayudarla o bien ofrecerle una demostración. Vamos a elegir primero la opción de rechazar porque así obtendremos un final que se llama a solas. Y en este caso pues lo que ocurre es que yo no puedo dejar mis perjuicios y poco a poco las dos nos distanciamos. Finalmente yo nunca logro comprender el verdadero significado de la música y aquí es donde obtendríamos el final. Si ahora rehacemos elegimos la otra opción que sería ofrecerle una demostración. En este caso le muestro la digitalización de la pieza y le doy algunos trucos. Después ella dice que tiene que irse al trabajo y decido acompañarla. Por el camino ella me cuenta que cuando era pequeña oyó a un músico callejero tocar el chelo y que desde ese momento se enamoró y fue cuando decidió estudiar música. Yo le digo que su forma de tocar es única y le cuento que en mi caso yo empecé a tocar por mi madre. Le pregunto si lo que gana es suficiente para pagarse los estudios y ella me cuenta que un día en el restaurante tocó para una señora que estaba por allí y que la señora pues le encantó su forma de tocar y que se ofreció a pagarle los estudios. Y le dijo que ya se lo devolvería algún día. Después ella me pregunta en qué pienso yo cuando toco. Y le respondo que pues en tocar lo mejor posible. Y ella me responde que soy muy estricta y que la música debería de hacerme feliz. Después llegamos al restaurante y ella me confiesa que Lee fue quien le propuso tocar con ella en el examen y que lo hizo por mi bien porque resulta que el día que habló con ella le dijo que preferiría que yo no me limitase a los pentagramas y que encontrase mi propia música en el corazón. Y fue cuando le propuso hacer un concierto fuera de lo común, por eso tocaron un tema pop. También me aconseja que no me presione tanto. Yo le agradezco su ayuda y le digo que bueno, gracias a esta conversación pues he resuelto gran parte de mis dudas. Después ella entra a trabajar y yo pienso que debería de ir a hablar con Lee para disculparme con él. Cuando me lo encuentro, él estaba a punto de irse y le digo que voy a darle la oportunidad en este caso de que me lleve el estuche del chelo. Ya sabéis que siempre nos lo quería llevar y nunca le dejamos. Y los dos nos ponemos a caminar juntos. ¡Ay, qué bonito! Y aquí se acabaría esta fase. Y nos vamos ahora a la fase 2-3. Aquí como podéis ver necesitamos a Lee a nivel 4. Pues resulta que los exámenes finales se acercan y Park Jong-A me dice que Baek me está buscando. Voy a hablar con él y resulta que pronto va a ser el examen final de piano. Y Baek me propone que yo toque con él. Y decidimos tocar la misma pieza que tocamos en mi examen porque con unos cuantos ajustes que le hagamos pues ya tenemos bastante trabajo avanzado. Después voy a practicar y pienso cómo podría verter mis emociones al tocar. Y estoy aquí hablando sola diciendo que esto me parece muy difícil y justo en ese momento llega Lee. Y resulta que viene a proponerme que yo toque con él en el examen final de piano. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Podemos rechazar o bien aceptar. Primero vamos a rechazar para obtener un final que sería el de nuevas preocupaciones y viejos remordimientos. Así que en este caso pues decido gastarle una broma y decido rechazarle tal y como me rechazó él a mí. Y en ese momento pues él no me da tiempo a que le dé ningún tipo de explicación. Se despide y se va. Nuestros caminos se separan y aquí tendríamos el final. Así que vamos a cambiar la opción y vamos a elegir en este caso aceptar. Le digo a Lee que aceptaría encantada pero justo esta mañana pues le dije a Baek que también le iba a ayudar a él. Así que bueno si no le importa que les ayude a los dos. Y veo que él está serio pero finalmente acepta. Y me deja que sea yo la que elija el tema. Y yo por gastarle así un poco una bromilla pues le propongo un tema donde el piano es solamente un mero acompañamiento. Y para mi sorpresa él acepta. Le pido que ajuste la hora para poder pedir prestada a la sala de música. Pero él me dice que no va a hacer falta porque vamos a ir a practicar a otro sitio. Y entonces le digo que no le defraudaré y que seré imparcial tanto con él como con Baek. Y él responde que yo soy muy racional para todo. Después se hace ya tarde y los dos nos vamos a cenar al sitio que fuimos la última vez. Y le digo que suelte el chelo porque él me lo carga. Pero él dice que no, que no se va a arriesgar a ponerlo en el suelo porque hay mucha gente y no vaya a ser que me lo pateen. Después me pone un auricular y resulta que está sonando la pieza que Baek y yo interpretamos. Y me pregunta si escucho algo. Y me doy cuenta de que el chelo transmite tristeza, que es como me sentía yo el día que toqué esa pieza. Lee me dice que mi interpretación ese día superó sus expectativas y que yo puedo superarme si quiero. Le pregunto por qué rechazo tocar conmigo y por qué ahora me busca para que yo toque con él en su examen y por qué me elogia tanto. Y él me responde que solamente quiere el éxito de los dos. Después al llegar a casa encuentro a mi madre en el sofá que se ha quedado dormida. Al llegar yo se despierta y le cuento cómo me ha ido durante estos últimos días. Y además pues me pongo a tocarle la pieza que voy a tocar con Lee en el examen. Pero mi madre pues se queda dormida de nuevo. Y aquí se acabaría la fase 2-3. Y vámonos a ir ahora a la fase 2-4. Aquí, como podéis ver, no tenemos requisitos. Bueno, pues resulta que el día anterior Lee me propuso que fuésemos a la catedral. Porque parece ser que vamos a practicar allí. Así que bueno, vamos a vestirnos. Finalmente llego a la catedral. Y veo que en una esquina hay un piano. Y Lee me dice que a veces viene aquí a oír tocar al pionista. Después se sienta al piano y se pone a tocar una pieza de Beethoven. Su música está cargada de emociones. Y mientras él toca, veo como se acercan dos personas. Una niña con su madre. Cuando Lee se da cuenta de que han llegado, cambia el tema y toca una pieza un poco más alegre. E invita a la niña a bailar porque la niña viene vestida de ballet. Yo me doy cuenta de que parece triste. Y su madre me cuenta que ella viene de una competición y que tenía mucha ilusión porque su padre acudiese. Le había prometido que iba a ir, pero finalmente no pudo llegar. Y claro, esto la afectó bastante y no pudo lograr un buen puesto en la clasificación. Yo comprendo a la niña porque me sentí exactamente igual el día de mi examen cuando mi madre no pudo venir a verme. Resulta que la niña no quiere volver a casa porque no quiere ver a su padre, está enfadada. Y yo trato de animarla diciéndole que su padre seguramente también está triste porque no pudo ir a verla. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Podemos aconsejar a Kim, que es la niña, o bien pedirle ayuda a Lee para que sea él quien la consuele. Yo voy a elegir aconsejar a la niña porque es una opción que necesitamos para desbloquear una opción de la 2-5. Pero os cuento qué pasa si elegís pedir ayuda a Lee. En caso de que pidáis ayuda a Lee para que la consuele, él la va a consolar. Y le va a decir que aunque haya perdido el concurso, lo importante es cómo ella se sienta. Me echa una miradita y entonces yo me pongo a tocar para la niña. Ella se pone a bailar y finalmente Lee la proclama ganadora. Y la niña, pues a ver, es una niña, se conforma con muy poco y se va de allí feliz. Bueno, vamos a elegir entonces aconsejar a Kim. Y en este caso, pues le digo que cuando uno baila no lo hace para complacer al público, sino para uno mismo. Y así el esfuerzo no es en vano. También le digo que si esta vez no ganó, que ya habrá más oportunidades. Y le propongo que baile mientras nosotros tocamos y que su madre la grave para que así se lo pueda enseñar a su padre. Yo no tengo ninguna partitura a mano, así que decido hacerle unos pequeños cambios a la pieza que toco. Finalmente la niña se va de allí feliz con su grabación. Y después me voy a casa y me llega un mensaje de Lee donde me envía el vídeo que le ha grabado a la niña. Y también me propone tocar mañana en la calle junto con Park Yoga. Y yo estoy muy nerviosa porque sería la primera vez que tocase en la calle. Y nos vamos entonces a la fase 2-5. Venga, aquí como podéis ver necesitamos a Lee y a Park a nivel 5. Bueno, pues vamos a cambiarnos porque hemos quedado con Lee y con Park para tocar en la calle. Y justo cuando voy de salida resulta que mi madre hoy está en casa porque es su día libre. Pero yo ya he prometido quedar con los chicos. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Podemos cancelar la cita o bien decirle la verdad a nuestra madre y acudir a la cita. La opción de arriba, cancelar, solamente va a estar activa si habéis elegido salir para tomar un taxi en la fase 1-7 y aconsejar a Kim en la fase 2-4. Yo sé que algunas guías ponen que solo es necesaria la segunda opción que os he dicho. Pero yo si no voy a la 1-7 y no cambio la opción, esta opción no se me desbloquea. Y ya he jugado el libro en dos cuentas. Así que por si acaso necesitáis también la opción de la 1-7. Así que en este caso mi madre se da cuenta de que yo ya tenía planes y aún así me dice que vaya. Además me entrega un arco que me ha comprado en uno de sus últimos viajes. Pues me reúno con Lee y cuando llego veo que él carga un bandoneón. Y al rato también llega Park con su chelo. Yo estoy un poco nerviosa pero ella trata de tranquilizarme. Lee empieza a tocar y Park y yo le seguimos. La tensión que sentía en un principio poco a poco se va desvaneciendo y me siento muy feliz a pesar de que estoy tocando sin partitura. Veo como la gente se va animando con nuestra interpretación. Además a mí me parece ver a alguien conocido entre la multitud pero luego esa persona desaparece. Así que no le hago mucho caso. Finalmente terminamos de tocar y todo el mundo nos aplaude. Así que comenzamos a tocar otra pieza. Ya al final del día decidimos repartirnos las ganancias en partes iguales. Y cuando Park Jong-un ya se ha ido le pregunto a Lee cómo es que no le hemos dado todo el dinero a ella. Y él me responde que bueno sería como darle una especie de limosna. Mientras charlamos aprovecho para preguntarle por qué él dejó las competiciones. Y él me responde que por razones personales pero no me dice nada más y yo pues decido que no voy a seguir preguntándole. Después le digo que me lo he pasado muy bien hoy y nos despedimos. Ya en casa Lee me manda un vídeo de nuestra actuación de hoy y después recibo otro mensaje en el que me dice que mañana tenemos que empezar los ensayos para su examen. Y aquí se acabaría esta fase y lo vamos a dejar aquí. Si tenéis cualquier duda pues ya sabéis tenéis la guía en la descripción del vídeo o podéis dejar un comentario si no lo necesitáis. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y yo me despido hasta la próxima.